¡Suscríbete! ¡Suscríbete! También me pinté las uñas de lila o violeta Se ve como muchísimo más oscuro igual acá Es como más fucsia en realidad Pero ahí se ve como violeta Hoy no voy a comer chocolates de Godiva Porque a la noche voy a comer torta seguramente Así que chicos, hoy no vamos a hacer degustación de chocolates de Godiva Pero mañana seguimos con los bombones No se preocupen Y después me tengo que poner a editar también Y tengo que... ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, nada más Eso, tengo que editar Tengo un montón para editar Así que me voy a poner ya a hacer la torta Así después puedo editar Así después puedo ir a lo de Sebas, tranquila Estoy a punto de grabar mi chocotorta Después dicen que yo hablo sola y me burlan Voy a servir café primero Porque va a ser mi merienda Así que está recién hecho Es un placer Acá estoy en mi sección Es un quilombo esto Todavía no sé si voy a hacer la torta acá O acá Y ya tengo las chocolinas Y después mezclé el dulce de leche La dulce de leche con el mendicream Y está en este momento en el freezer Porque quiero que se endurezca Pero no se endurece Así que no sé qué voy a hacer Me quedó como muy líquido Y tengo miedo que si lo hago acá Como que no se va a sostener Porque no me quedó consistente Hay cosas que tengo que seguir aprendiendo Sale riquísima en sabor Pero es como que quiero que quede más armada Y no me sale más armada Subtitulado por Marie Arias Ya terminé de hacer la torta Está en la heladera en este momento Así que después se las muestro Y ahora me voy a poner a editar Les quería mostrar unos callares que me compró mi hermano En realidad los compré yo Se los mandé a mi hermano cuando mi hermano salió de viaje Y los había comprado online porque tenía promoción Me los trajo pero nunca se los mostré a ustedes Así que se los voy a mostrar ahora Son de Forever 21 Y son dos chokers Uno en plateado Y otro en dorado Me parecen re lindos, quedan re lindos Y acá tienen como un cristalcito en la punta Lo que no sé si van así Con esto para adelante O si van así con esto para adelante A mi me gustan más como choker Que esto vaya atrás Por más de que esto tenga un diamantito que no sé si lo van a ver ¿Van a ver el diamantito ahí? Bueno, ese es el diamantito que tiene Y lo mismo el dorado El dorado tiene exactamente lo mismo Y después me compré un collar Ahí está Tiene como una plumita acá Y otra plumita Después me compré Estos aritos También me parecen re lindos Son estos Y después estos Que estos también se pueden separar Puedo usar esto solo O la estrellita O la florcita esta sola O los puedo usar juntos Porque en la parte de atrás Es como que se puede separar Los puedo usar con la florcita O los puedo usar con el diamantito este En vez de la florcita O puedo usar el diamantito solo O la florcita sola Y me parecen re lindos Yo tengo los precios de estas cosas Porque las compré por internet Y no tengo ni idea Y después por último este Son pulseras Son un montón de pulseras Que supuestamente son para usar todas juntas Esta tiene un triangulito Esta tiene como unos canutillos Acá hay otra que tiene otro triangulito Esta tiene varios triangulitos Si es que la logro poner Ahí está Varios triangulitos Y esta tiene unas pelotitas Si no estoy equivocada Ahí están las pelotitas Y me parecen re lindas Es por usar todas juntas Me quedan un poco grandes Pero las tengo que achicar Que es cortar la cadena Y mover el cosito este Más para atrás Así que es bastante fácil Y si Hoy creo que me voy a poner El choker plateado Chicos me estoy a punto de ir Hasta ya agarré la cartera Todo pues ya me estoy yendo Pero les quería mostrar Lo que me puse Al final me puse un jean Después tengo estos zapatos Que hace un montón Que no los uso Ahí se me ve un poco La media igual Pero bueno no importa Y después me puse La gargantilla Me lo puse así Tranquilamente La podría usar al revés Pero la realidad es que No sé cómo va No sé si va así O si va Así Después ustedes Díganme Cómo les parece Que queda más lindo Yo por el momento Lo voy a usar así Porque siento que se lo use más Porque de la otra manera Como que apenas se ve No sé Estoy confundida Así es que me gusta Como queda Pero me clava un poco acá Entonces no No sé Vamos a ponerlo así Y bueno Después tengo mi cartera Que la mostré el otro día Después tengo una ramillita negra Y este gozo Y ya estoy Y esto me hace muchísimo Más gorda de lo que estoy O sea estoy gorda Pero esto me hace muchísimo Más grande de lo que estoy Pero no importa Hola a todos Buenos días Chicos Ya pasaron dos días De la última vez que filmé Que estaba yendo a lo de Seba Con la torta Y dejé de filmar Porque colgué Me olvidé O sea me quedé En otra Y me olvidé Obviamente me maquillé Y me estoy yendo a lo de Jessica Y tengo puesto este buzo Con el choker Pero esta vez en dorado Estoy enamorada de estas cosas Todavía no salí afuera Así que no sé qué onda el día Pero Bien Dentro de todo Miren lo sucia Que está la ventana Pero Está como nublado Pero no llueve Y sí Uy Se acaba de suicidar Una foto Pobre Cebas Ahí estás El este no me convence mucho Pero Es lo que hay Es como muy rosa Pero bueno Tendría que empezar a usar Colores más oscuros Ya que estamos en invierno O que está empezando el invierno Puchoclo Hola Puchoclo Y ahí están Todas mis porquerías Yo no sé si les mostré Pero Colgué mis collares En la puerta De mi placar Y compré estas cosas En la ferretería Me salieron Re baratos Miren lo mal Que colgué esto Y este es un Cocito con Tobilleras Y pulseras Y colgué los collares Y me parece que así Se lucen más Y puedo ver Qué es lo que realmente Tengo Y sí Este es el choker Y este es el buzo Que tengo puesto Y mi pelo Es un desastre Y tengo los antiguos Para ver Como si fueran Antiguos de sal Yéndolo Y Jessica No puede hacer Tanto frío Y creo que me vine Muy desolviendo Y no hay tanta gente En la calle Así que está bueno En el ascensor Este es lo que tengo Puesto el día de hoy Tengo la cartera Y después tengo Este buzo de Dona Karan Y el choker Y después tengo Mis bolseos Estos que ya están Para quemar De todo lo que los usé Y el jean este Que es el de Foro Mecho de Animal Que me salió 10 dólares Y sí Eso es todo Lo que tengo puesto Me gustan mucho Estos chokers Chicos Estoy como obsesionada Y bueno Ni hablar de la cartera Es enorme igual Pero me encanta Hola Tabi Ay es un pompón Hola Ay últimamente Esta gata Le está gustando La cámara Es como que Si pero ahora Se me queda la cámara Es como que antes No le gustaba posar Y ahora está como Hola Tabi Sos tu una modelo Ahora ya está llornada Mirá Parece un leoncito Es tan linda Vamos acá En la cocina de Jess Y estábamos tomando mate Yo para nolear Yo me tomé Todo una jarra de mate ¿Te vas a hacerle squeak? No Franco Ah Me asusté Porque esta chica no come nada No la voy a filmar Porque está en pata No Yo comí mucho Estamos acá Como Hablando de la vida ¿Pusiste pina para en la heladera Frank? Ah le di la mantequilla Ah ya igual lo había mostrado en un video Que te había dado No No inauguramos nada La mantequilla Cuando venga la barra brava Los fines de semana Inauguramos Syrup 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 Y el hijo de Jess Me dejó las vainillas acá Yo estoy tratando de no comer porquerías Y me las dejó acá Lo voy a matar A Franco Lo voy a matar Es joven No Sácame las Sácame las Lo único que estoy tomando es mate Buenas noches Esas son como las 9 y media de la noche Seguramente no me ven nada Porque estoy acá en el medio del tráfico Como ven Estoy literalmente en el medio del tráfico Está todo parado Así que como no tengo mejor cosa para hacer Dije voy a filmar Y No sé cómo Me acabo de acordar Que no les conté lo que pasó ayer a la noche Porque estaba pensando como Me estoy cagando de sueño Pará Yo todavía no les conté lo que pasó ayer a la noche ¿Por qué Caro te estás cagando de sueño? Ayer no dormí nada Y les voy a contar por qué no dormí nada Cuando Empecemos por Yo estaba en mi cuarto Ayer a la noche Ed De mi cuarto Da con otra habitación Que es como un escritorio Donde Rubén Que es la pareja de mi abuela Tiene su computadora Y Generalmente Cuando Rubén Está en ese cuarto Y está la comida O algo así En vez de gritarme Caro está la comida Porque ese cuarto está conectado con la cocina Me pega en la pared Me hace tipo Pum 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 Y yo entiendo que Rubén me está llamando Entonces ¿Qué pasó? Ayer era la una y media de la mañana Y escucho Pum 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 En la pared Y digo Ah Rubén me está llamando Algo quiere Qué raro Es muy tarde Rubén generalmente se queda Hasta tarde con la computadora Y está en esa habitación Porque se queda hasta tarde con la computadora Y esto era la una y media Y esto era la una y media Digo bueno Nunca se queda hasta tan tarde Pero dije bueno Tal vez necesitarlo Y dije bueno Ya voy No sé qué quería Yo estaba viendo mis videos de YouTube Y dije que aguante cinco minutos Ya voy Entonces a los cinco minutos De nuevo Pum 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 Entonces digo bueno Vamos a ver qué quiere Claramente Rubén necesita algo Entonces Abro la puerta Me levanto Para ir Yo estaba esto En mi cuarto Encerrada En la de mi abuela Y abro la puerta Para ir a ver qué quiere Rubén Y chicos Rubén estaba durmiendo No había nadie O sea estaba todo apagado Rubén dormía No había nadie En el cuarto de Rubén Entonces Obviamente me cagué toda Llamé a Sebastián O sea Yo estaba en el pasillo Hice así como en el pasillo Para ver si había alguien Vi que estaba todo apagado Porque Rubén estaba durmiendo En el cuarto Volví corriendo al cuarto Me encerré Prendí todas las luces De la habitación Prendí la tele Prendí todo Y porque yo estaba En mi cama Con las luces apagadas Viendo videos en YouTube Y O sea Ya estaba acostada Para irme a dormir Porque era a las una y media De la mañana Le mando un mensaje a Sebastián Sebastián me llama Le digo Le explico todo lo que pasó Le digo Estoy cagada de miedo No sé qué hacer No voy a poder dormir Claramente me fui a dormir A las 6 de la mañana No me podía dormir Porque es como que Me daba miedo Apagar la tele Pero con la tele prendida No me podía dormir Y Sí Eso fue lo que pasó Y después me levanto Y a la mañana Y le digo Che Rubéncito Vos a qué hora te fuiste a dormir Y me dice No a las 12 12 y media Yo ya estaba acostada En la cama Y le conté la situación Y me dice No no Yo no fui Además Ayer no estaba La computadora En ese cuarto Estaba en el comedor Con la computadora portátil Y yo le digo No No me puedes estar diciendo esto Como que Chicos No saben Lo mal que la pasé Y no solo eso Que es como que me da miedo No sé qué me voy a hacer Para dormir En lo de mi abuela Desde ahora en más Porque quedé traumada Muy traumada Y sí Esa fue mi historia Del día de ayer ¿Qué es lo que le está pasando Al tráfico? Por favor Observen esto O sea Estamos parados Claramente Hubo un choque o algo Porque esto no es normal Y menos en este horario Son las 10 de la noche Bueno 9 y media Casi 10 de la noche No es normal En este horario Generalmente Yo no voy a mi casa A la tarde Para no agarrar el tráfico Y esto es un quilombo Bueno chicos Esa fue mi historia Les quería contar Y saben que voy a hacer Me voy a despedir Porque este vlog Se va a hacer larguísimo Mañana me veo con light Así que voy a estar vloggeando Y hoy no va a haber rincón De los saludos En el próximo video Hacemos rincón de los saludos Pero les mando un beso gigante Gracias a todos Por ver el video Y sí Chau chiquis El mocha Que es el que siempre uso Así que Ya me lo voy a hacer Hola plucky Ya estoy vestida Me puse unas calzas Sigo con el mismo uso Pero porque me es muy cómodo Y abrigado Y abrigado Y abrigado Y abrigado